¡Hola mi gente bonita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y si ya sé que he estado desaparecida en el último video que subí, les comenté que se me había echado a perder la computadora, pero sí, gracias a Dios he tenido mucho trabajo chicos y no he podido, no he podido, no me he dado el tiempo más bien de editar los videos que yo ya tengo en la computadora y de mi vida. De verdad que pues tengo que prestarle atención al trabajo porque pues eso me da de comer chicos, así que hay que cuidar el trabajo. Y bien, les traigo en esta ocasión esas bolsitas que ya saben que me gustan, que ya tenía un buen que no le subía, ya que pues no había invitación con todo esto de la pandemia, pero miren, 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 está pesadita, pesadita y eso me gusta, me gusta. Entonces vamos a estar sacando de lo que me dieron y lo que quiero es estar probando junto con ustedes. Yo ya utilicé varias cosas en el momento que estuve apoyando en maquillaje, estuve en Bobbi Brown y también utilicé tres, Bobbi, Clinique y Estilo Der. Lo que más utilicé fue Bobbi Brown. Entonces vamos a estar también sacando y aplicándonos a ver qué tal. Yo les digo, lo utilicé ahí, más no en mi piel. Yo sentía algunas cremas, bueno, prácticamente todas las sentí riquísimas al tacto, pero no es lo mismo sentirlo en nuestra piel. Así que eso vamos a tratar de hacer en esta ocasión, chicos. Y vamos a sacar como vaya saliendo. Yo ya sé más o menos qué fue lo que me dieron, chicos, porque algunas cosas, la mayoría yo escogí. Entonces vamos a empezar. Me dieron este bello perfume que es el Beautiful. Es un perfume clásico. Beautiful saca muchas, es de Estilo Der. Beautiful saca muchas, muchos aromas. En este caso es el clásico. Y es uno de mis perfumes favoritos. Gracias a mi amiga Glenda, que ella me lo mostró y de verdad que me encanta. Es un perfume que huele a talquito. No sé, tal vez no a cualquiera le guste, pero a mí me encanta, se los prometo. Me encanta este perfume. Vamos a ponerlo por acá. Otro perfumito que me regalaron, que también es de mis favoritos. Este, este les juro que muero sin él. Muero sin él, se los prometo. Este es el Modern Mousse. No sé cómo se pronuncia, chicos, pero este, este, este. Este también es el clásico, porque de este ya sacaron uno con puntitos blancos en la tapa, otro con la tapa roja, y la verdad no sé qué otros, pero a mí este es el que me encanta. Este perfume, no, 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 ¿qué les puedo decir? Es una delicia de perfume. Este no huele a talquito. Ay, no, no sé, sí siento un poco de, de cítricos, pero no sé, chicos, amo este perfume. Y es de Estilo Der. De verdad que está delicioso. No quiero quedarme sin él jamás en esta vida. Otra de las cositas que me dieron fue, bueno, chicos, esto se ve increíble. Esto sí no lo he utilizado. Este es de Bobbi Brown. Y se ve, se ve antojable. Se ve antojable porque dice que es un desmaquillante. No sé si sea espuma. Vamos a, vamos a checar. Vamos a checar. Yo me imagino que sí. Sí, 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 es espuma, chicos. Porque ya lo, ya lo estoy, no, no es espuma. Es líquido. Es líquido, no es bifásico. Lo siento un poquito grasosito. Sin embargo, no sé si sea grasoso. Sí. Sí, es un poquito grasosito, chicos. Esto lo tengo, lo tengo que probar. Ahorita no lo puedo probar en mi rostro porque, eh, no estoy maquillada, pero, wow, se siente rico. Y eso grasosito siento que me va a ayudar muchísimo en retirar la máscara de pestañas. Wow, se ve increíble esto. Increíble. Y es, todos estos son de tamaño normal, chicos. A mí me, me regalan tester, pero todos los testers son del tamaño normal. Y dice, sí, aceite limpiador. Eso es lo que dice con razón. Está grasosito, no, esto, creo que lo voy a amar, chicos. Lo voy a amar. Otra cosita que me regalaron. Este sí es un desmaquillante bifásico. Vean. Ahí pueden ver la marca que divide. Entonces, este ya sabemos que lo movemos y ya procedemos a utilizarlo. Y sí, removedor de maquillaje. Vean qué cosa, qué cosa. Esto me encanta. Otra cosilla. Esta es de Estiloader. Ay, ya me hacía falta una, una cremita de, de día. Creo que es de día esta. Vamos a ver. Sí, dice, día, esta dice mate. Yo creo que te matifica. No la voy a abrir, chicos, porque todavía tengo una en uso. Dice que controla el, la grasa, es antioxidante y es una crema en gel. Y este, es una gel en crema hidratante y matificante. Wow. Dice, day wear. No sé cómo se pronuncia este. No sé si alcancen a verlo, chicos. Aquí está. Y dice, aplicar en la mañana y en la noche. O sea, se puede utilizar en los dos horarios. Y hay que evitar el área de los ojos. En esa área. Recuerden que el área de los ojos es punto y aparte de lo demás, chicos. Al igual que, que una crema que se aplica en el rostro, no se aplica en esta área. Lo mismo maquillaje. Un maquillaje de rostro es únicamente para esto. En esta parte de aquí, nos aplicamos el corrector. Así que, no, o sea, no es algo que te, que te digan, no lo hagas. No, pues claro que lo puedes hacer. Tú puedes hacer lo que quieras con tus productos. Pero, no se debe de hacer. Porque cada cosa está hecha específicamente para cada área del rostro. Esta crema me está encantando. ¡Wow! ¡Qué, qué padre, chicos! ¡Qué padre esta crema! De día y de noche. Aquí tengo otra cosita. Esto lo vi, lo vi, lo vi, vi. Y ahorita me lo voy a poner porque, de hecho, no. Después me lo voy a poner. Este es un, a ver, dice, base de maquillaje. O sea que es un primer. A ver si es un primer, chicos. Vean. Ay, es que estas etiquetas que tienen me tapan todo. Sí, es una base de maquillaje con vitamina. Creo que la luz, vamos a apagar esta luz. Porque esta luz como que me refleja. Pero, no sé si se me oscurece un poco acá. Creo que sí. Pero vean, chicos. Ahí. Ahí dice lo que es. Y la verdad que esta la probé. Y está muy, muy rica. Ahorita vamos, ahorita me la voy a aplicar. Pero después de aplicarme una cremita. Porque no traigo cremita ahorita. Queriendo probar todo esto. Y sí, este es un primer para el rostro. Y está, además, dice, primer e hidratación. Dice, dos en uno primer e hidratación. O sea que sí, nos va a aportar, este, humectación, hidratación. Y aparte nos va a servir como primer. Esto me encanta. La textura de esto es riquísima, riquísima, riquísima. Nada grasoso, nada pesado. Y de verdad que me gustó mucho cuando lo probé en el rostro de otra persona. Falta probármelo a mí misma. Y vamos sacando por aquí. Aquí tenemos, dice, un suero reparador. Este suero lo utilicé ahí, chicos. Este suero, ay, no sé con qué se manchó. Creo que aquí está. Es un extra reparador suero. Este suero sí lo sentí pesadito. Lo sentí algo grasosito. Pero como es extra hidratante, chicos, es algo que yo utilizaría solamente en la noche. Y de hecho, pues tiene que ser así ya que no tiene un protector solar. Entonces, este suero sí lo siento pesadito. El cual no me voy a aplicar ahorita. Yo quiero algo más ligero ya que me voy a maquillar. Entonces, no quiero algo tan pesado. Pero este se lo probé también a una persona que sufre de mucha resequedad en su rostro. Y no vieran cómo el rostro lo absorbió en dos patadas. Y ella lo sintió riquísimo, riquísimo. En verdad que está muy padre este suero. Me gusta y me agrada para las noches. Otra. Esta, chicos, es una leche reparadora. La verdad que esta no la probé en nadie. Pero sí, tomé un poquito. Me la puse en la mano. La sentí muy rica. No la sentí grasosa. Así que vamos a probarla. No la sentí grasosa. Yo no soy de desperdiciar producto, chicos. Así que vamos a ver qué tal. Recuerdo, no. Nada grasoso. Nada, nada grasoso, chicos. Nada. Huele riquísimo. Huele a hierbas. Ay, huele bien rico. Ay, riquísimo, riquísimo. Esta no es nada grasosa. Esta lechita. Y recuerdo. Bueno, en internet vi el precio. Más no vi el precio en la tienda. La verdad, les mentiría. Pero, este, trataré de checar los precios. Y se los estaré poniendo aquí en pantalla. Pero recuerdo más o menos que estaba como en 3 mil y algo de pesos. Igual me equivoco, no lo sé. Pero, wow, está riquísima. Súper, súper ligera. No la siento nada pesada. Y está muy, muy rica. Este también es un suero. No un suero. Una crema. Una lechita. Que yo siento que es también para la noche, chicos. Porque aquí dice también que es extra. Entonces, es súper, súper hidratante. Así que, de todos modos, voy a averiguar muy, 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 muy bien. Pero, estas extras yo siento que son para la noche. Otra cosilla que me dieron es esta crema hidratante de párpados. Del contorno de los ojos. Y dice que, ah, está enriquecida con minerales y aloe vera. Esta. Muría, muría, muría por esta cremita, chicos. Vamos a ver. Vean, viene selladita. Recuerden que lo de los párpados siempre viene en pequeño, chicos. Porque no es demasiado lo que nos tenemos que poner. Así que, recuerden aplicárselo con calidad. No con cantidad, chicos. Con calidad. Así que no, no es demasiado. Y vamos a rejuvenecer. No. Hay que aplicar poquito. Pero ese poquito, aplicarlo muy, muy, muy bien. Y ya con eso, ya con eso tienes tu hidratación. No tienes que atiborrarte el rostro de crema. Está muy rica. La siento riquísima. Igual la siento ligera. Sin embargo, siento que me hidrata. No siento estirado. Lo siento humectado. Rico. Ya suavecito. Porque sentía un poquito tirante mi piel de que no traía nada. Está muy, muy rica esta cremita de párpados. Uy. Les estaré dejando precios, chicos. Porque no tengo precios en la mano. Pero ahí estarán. Otra cosa hermosísima que me dieron fueron estas dos bases de maquillaje. Esta base de maquillaje es un suero con color, chicos. Es como las BB Cream, las CC Cream, las EE Cream. Este es un suero con color. Pero este sí podríamos decir que tiene un poco de cobertura. De media a baja, chicos. Es bastante ligero. Sin embargo, es una base muy, muy rica. De hecho, la primera vez que fui a apoyar a Bobby Brown, quienes me siguen lo saben, me dieron esta base. Vean, aquí la tengo. Ya cambió la presentación. Estaba así tipo gotero. De hecho, todavía ni me la acabo, chicos. Miren. Esta base riquísima. Amo este suero. Es un suero con color. Tiene una protección SPF 40. Y, ¿qué les puedo decir? Es una delicia. Te hidrata muy rico. No te reseca. Y la verdad que está muy padre. Ahora viene así. De esta manera. Que se me hace fantástico. Y me imagino que lo puedes abrir. Que acá no lo sé, chicos. Sí, sí se puede. Miren. Wow. Yo escogí dos tonos, chicos. Dos tonos porque de repente uno lo siento muy claro y el otro muy oscuro. Entonces, haciendo una combinación o dependiendo si no estoy muy quemadita por el sol. Bueno, pues uso la clarita. Si no, pues uso la más oscurita. Fueron dos tonos. Uno es el Natural Tan y el otro es el Warm Natural. Están divinos estos sueros. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Y si mal no recuerdo, valen mil cuatrocientos y algo de pesos estas bases. Son una delicia, delicia. De todos modos, les estaré dejando el precio acá. Dejen ver si lo tengo a la mano en la página. Si, efectivamente, mil cuatrocientos pesos es el precio de este suero. Es un suero. Dice, suero intensivo para el rostro con protección solar 40. Y, bueno, pues tiene sus ingredientes y la verdad que es una delicia, chicos. Este suero lo amo. Les hidrata. Este suero también te ayuda a que sientas como que un poquito así jaladita la piel sin exagerar. Está muy, muy rico. De verdad, está delicioso. Me gusta que es ligero. No te ves así con una pesadeza en la piel. Y la verdad que si eres de piel muy, muy seca o de piel mixta también. De hecho, yo soy piel mixta. Nos va perfectamente, chicos. De verdad que está divina esa base. Y aquí, sacando ya, esta es la bolsita que me queda. Vamos a quitar esta de aquí. Esta es una cosmetiquera de Stiloder. Yo ya tengo, bueno, creo que tenía porque no acuerdo si la regalé, pero me encantan, me encantan las cosmetiqueras, chicos. Ya lo saben. Bueno, vamos a sacar aquí. Y vamos a seguir con las bases de maquillaje. De hecho, aquí tengo estas dos. Estas dos. Que también yo escogí los colores porque estuve checando y me gustaron estos dos. Y es el Natural Tan y el Golden Natural. Estos dos tonos están divinos. Y estas muero por usarla. La otra, pues, ya la he probado, pero esta la quiero probar. En mi rostro. Así que vamos a aplicarnos esta basecilla. A ver qué tal está. Vamos a ponernos el Natural Tan. Vienen con su pompa. Y traen, pues, yo creo que como todas las bases. Que traen 30, ¿no? Sí, 30 mililitros. 30 mililitros. Vamos. Esta base dice que es cobertura completa, chicos. Sin embargo, déjenme decirles, dice que es libre de aceite y te controla la grasa. Y sí recuerdo que decía cobertura completa, cobertura, cobertura total. Sí, chicos. Aquí lo dice. Full cover. Cobertura completa. Entonces, sí. Yo, yo en lo personal no sentí la cobertura completa. Les soy honesta, chicos. Siento que tiene más cobertura la doble wear de Still Other. Ay, siento que me queda clarita. Es que estoy quemada, chicos. Estoy algo bronceadita. Para nada siento que esto tenga cobertura completa. De hecho, lo probé ahí, chicos. Y digo, no, esto no, para nada. Les puedo decir que es de media a baja. Este tono lo siento algo clarito. Sin embargo, yo lo escogí. Vamos a utilizar la otra, que es la Golden. Y vamos a ver qué tal está. Hay que moverla muy, muy bien. Porque si es cobertura completa, a lo mejor la tengo asentada. Pero no, porque estoy jalando lo del fondo. Entonces, debería hacerlo más espeso. Vean. Están nuevecitas. Pero de verdad que me siento súper, súper ligera. Súper ligera, sí. Y esto está más oscurita. Me gusta. Definitivamente, chicos, para mí no es una cobertura completa. Completa esta base. Les digo, tiene más cobertura la doble wear que esta. Definitivamente. No me puse el primer. No, chicos. Yo la siento súper, súper ligera. Sin embargo, este lado no me apliqué nada porque quiero probar el primer. A ver, vamos a estar utilizando el otro primer, chicos. También me dieron este. Este dice base matificante. Primer plus matificante. Vean. Este sí tiene la textura de, con una base de silicón. Porque sí tiene esa textura tipo smashbox. Es una cremita blanquita, pero sí tiene, sin llegar a tanto, ¿eh? Pero sí tiene esa textura un poquito de base de silicón. Entonces, vamos a ponernos aquí. Wow, qué rico huele. Huele muy rico. Está muy ligera. De hecho, les puedo decir que siento que se me vuelve agua en el rostro. No sé si me explique. Pero toca mi rostro y lo siento bastante fresco. Y lo siento como que se me vuelve agua en el rostro. Lo siento muy, muy rico. Vamos a ver qué tal agarra la base ahorita con el primer. Me voy a estar aplicando la misma, la golden. Porque ese tono me gustó. A ver qué tal, qué tal está con el primer. Sí se ve un poquito más de cobertura. Sin embargo, no chicos, no es cobertura. En mi opinión, muy, muy particular. Para mí no es cobertura completa. Sin embargo, es una base rica. Es una base ligera. Que es una base para el día a día. No es algo pesado. Nada pesado. La verdad que está rica la base. Pero no es full cover, como lo dice ahí. Definitivamente no lo es. Otra cosilla que me dieron. Esta es de Stiloder. Y es este que dice que es un multidefensor UV con SPF 45, 8 antioxidantes. Tratamiento multiprotección UV. Este me dijeron que tiene un efecto lifting. No sé si sea muy parecida a otra que me habían dado. Que sí, ahí te lo dice que es lifting. Pero este no veo que me lo diga en ningún lado. Pero me dijo, este, Lupita, que sí, que te da un efecto lifting. Tendría que probarla porque no, no, este, no lo dice aquí para nada. Para nada. Y este producto me dijo que cuesta aproximadamente 800 y fracción, algo así. Y tiene la cantidad de 30 mil, punto 30 mililitros. Es de un, es, no, mentira, 30 mililitros. Es una onza. Así que este, hay que probarlo, chicos, hay que probarlo. Si es lifting me va a servir muchísimo para acá, para el salón. Muchísimo, chicos. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos lo que trae el, la cosmetiquera. Ahora, trae este que es el suero, el suero reparador, el suero concentrado, el Advance. Este es una delicia, chicos. No me lo dieron esta vez. Este es el Advance. Creo que este es el de, el de ojos, chicos. Y este es el de rostro. Pues dicen lo mismo. Dicen lo mismo, viene diferente. Pero yo recuerdo que hay uno de, de rostro y uno de, de ojo. Trae, este, un lápiz delineador. Este es en tono negro. Y esta máscara de pestañas. Estas cosillas se agradecen porque sí se utilizan muchísimo. Esto es oro molido, chicos. Así que yo todo eso lo rec, te uso. Otra cosilla que me dieron. Uy, me emociona todo esto. Esto es un bálsamo. Dice, Bare Melon... No, no es un bálsamo. Dice, Extra Lip Tint. Es una tinta. No sé si se... No, aquí dice que es una tinta. Pero yo lo veo como un bálsamo. Yo creo que sí es un bálsamo. Miren, viene de esta manera. Así. Y... Yo creo que sí es un bálsamo. Pero con un poquito de color. Sí. Ay, qué rico está. No huele a nada. Ahí probé el bálsamo que viene como en una latita. Solo que este... Ese no me lo dieron, pero me dieron este. Y últimamente, de un tiempo para acá, se me han estado resecando muchísimo los labios. Y tengo que usar bálsamo. Yo que nunca he usado en mi vida bálsamo. Ahora sí, en mi buró tengo que tener un bálsamo porque cuando me voy a dormir siento los labios requete, requete, requete secos. Y esto está delicioso. Este lo voy a andar en la bolsa. Yo no soy de andar nada de maquillaje, pero eso es algo súper necesario, chicos. Un bálsamo es súper, súper necesario. Y también me dieron este que es un sistema de cejas. Vean. Sí, qué padre. Trae un pincel que no lo entiendo. Porque este lo vi allá, chicos. Y díganme ustedes, ¿cómo me voy a maquillar las cejas con este pincel? Vean el grosor. Espero que alcancen a ver el grosor de esto. Vean esto. El grosor. Si yo hago una línea, no, hombre, me sale gruesísima. No entiendo. Muy mona porque está con el nombre Bobby Brown y toda la cosa. Pero no sirve. Esto no sirve. Para nada. Así que esto se va a ir por allá a un lado. Pero miren, miren, miren qué padre. Este es mi tono. Y este pues te podría servir para combinar. O en su defecto sin maquillo, pues, a alguien muy, muy güerita me va a servir muchísimo. Así que, a ver, vamos a probar. Vamos a probar esto de las cejas. Se ve en cámara rápida, chicos. Si no, esto se va a hacer larguísimo. Gracias. 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 Efectivamente, chicos, es mi tono. Está precioso. Me encantó. Hace falta, podría yo mojar mi pincel para tener más marcadito, para que me defina un poco más la ceja. Pero normalmente utilizo otro producto para ese detalle. Entonces, sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta el color. Está padrísimo. Y les muestro. También me dieron. Ay, esto es una belleza, chicos. Los delineadores en gel. El tono AV y el tono Sepia Ink. El café. El café y el negro. Wow. Esto me parece muy bien. Muy, muy padre. De hecho, ahorita voy a utilizar el café para la ceja. Vamos a definir un poquito esa ceja. Y vamos a hacer uno que otro pelito por aquí. Y... Ya ven. Para eso es que me gusta el delineador en gel. Este está padrísimo porque no está brilloso, chicos. Está mate. Está mate. Y eso me encanta. Está muy padre. Me gusta muchísimo. Y para esto me va a servir un montón. Y ya por último, no por eso menos importante, chicos. Ya solo me quedan cinco productos que están aquí. Y son los famosísimos remedios de Bobby Brown. Vamos, vamos a ver cuáles, cuáles nos dieron. Porque yo me quedé así como que enamorada de esos remedios. No los pude utilizar en ese momento en la tienda. Porque si vas a maquillar, pues son cosas que no necesariamente necesitas, ¿no? Entonces, esto es algo más enfocado en algún problema que tengas en la piel. Vamos a ver cuál aparece. A ver, aparece el número setenta y cinco. El setenta y cinco. Este recuerdo muy bien. El precio de estos es de mil cincuenta pesos. Según la página, chicos. Y este remedio dice, el remedio número setenta y cinco. Esta fórmula suavizante y equilibrante infunde a la piel en aceites que fortalecen su barrera, un aspecto saludable a la piel y combatir el exceso de grasa. Balancea, suaviza y fortalece la barrera de la piel. ¿Para quién es? Cualquiera, con piel desequilibrada y desigual. Este me gustó porque les he comentado que mi hijo tiene acné. Entonces, esto dice que te controla mucho, mucho eso. Entonces, dice que te controla los poros y el aceite. Según lo que dice acá. Entonces, te sirve para evitar brotes futuros de acné. Entonces, este es una belleza. Recuerden que si vienen chiquito, debemos de usar poquito, chicos. No hay que exagerar con el uso de los aceites. A ver, tenemos el otro. Tenemos el remedio número 86, que es este. Y dice, soluciones específicas para cualquier problema en la piel. Concentrada de ácido hialurónico que aporta hidratación a la piel. Y apoya al factor natural de hidratación de la piel. Infusión concentrada de ácido hialurónico que aporta hidratación a la piel. Y apoya al factor natural de hidratación de la piel. Lo estoy repitiendo porque así lo dice aquí. No me había fijado que está súper, súper repetido. Y dice que es para piel seca, chicos. Para quienes sufren de piel seca, esto es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Por ejemplo, pudiéramos usarlo las de piel mixta en las partes que se nos resecan. Que es toda esta parte de aquí. Y no estaría mal en esta parte de aquí, chicos. De aquí de la nariz. Porque esa parte, al menos a mí, tiende a resecarse poquito. Pero sí se me reseca. Y eso está padrísimo. Porque dice que tiene ácido hialurónico. Y eso es una verdadera maravilla. El remedio número 91, chicos. Dice que apoya la función natural de la piel para la salud. Revitaliza la piel. Ayuda a reponer los nutrientes vitales. Ayuda a proteger la piel de agresores ambientales. Y basado en estudios, pues mucha gente dice que siente la piel más fresca, que la piel luce más revitalizada, más radiante, más sana. Y este es el remedio número 91, que se ve hasta como, 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 chichoso. No sé si me explique. Pero sí se ve algo oscurito, pesadito, como sucio. Pero, pues, así es. Y déjenme ver si tiene algún olor. No, chicos. No huele a nada. A nada. A nada. El remedio número 42, chicos. ¿Qué es este? Dice que exfolia suavemente la superficie de la piel para mejorar la claridad. Estimula una nueva renovación celular para una piel hidratada y renovada. Se centra en la decoloración de la piel para una apariencia más uniforme. O sea que nos empareja el tono de la piel. Esto se oye muy, muy interesante. Todos los remedios tienen su porqué. El remedio número 25, chicos. Lo único que he podido ver es que es, su propósito es, este, el anti-envejecimiento y el refuerzo del colágeno y para una piel seca. Entonces, hay que, si no somos de piel seca, chicos, y queremos usarlo, bueno, pues, ya lo tenemos, podemos usarlo en esas áreas donde tenemos seca o utilizarlo por la noche. Y, pues, no todos los días, únicamente cuando realmente tengamos resequedad o nuestra piel necesita un poco más de hidratación. Chicos, hay que usarlo y con gotitas nada más. Con gotitas hay que usar estos hermosos remedios que en verdad me tienen vuelta loca. Por supuesto que uno de estos es para mi hijo porque lo necesita este de Oil Control S, 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 S. Y bien, chicos, esto es lo que me dieron en esta ocasión que yo estoy fascinada, contenta y agradecida por todos estos bellos regalos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la confianza y por siempre poner en sus manos, perdón, poner en mis manos a sus bellas clientas. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, tiendísima, que es parte de mi vida. Bobby Brown, Estee Lauder Clinic, una verdadera maravilla. Espero que les haya gustado, chicos. ¿Qué les sirva? ¿Qué es lo más importante? No olviden suscribirse, aquí abajito lo pueden hacer. Denle click a la campanita para recibir notificaciones cuando subo video. Regálenme muchísimos, muchísimos deditos arriba y compartan, chicos, compartan, por favor, con la ayuda de ustedes. Yo sé que lo voy a lograr, prometo ya ponerme al día porque me encanta, me encanta compartir con ustedes. Sé que no somos muchos en la comunidad, pero estamos los que tenemos que estar, valga la redundancia. Les mando, les mando un millón de besos y bendiciones desde Michetumal, Quintana Roo, el paraíso de México. Sigan cuidándose, no bajen la guardia y nos vemos prontito en el próximo video. Bye, bye.